Hay alguien que está señalando que para abatir el narcotráfico en México, que ya está afectando a los estadounidenses por la cantidad de decesos por abuso, el ejército de Estados Unidos debe ser usado para ayudar a derrotar a los carteles del narcotráfico en México, dice el senador republicano y ex aspirante a la presidencia, Ted Cruz. Creo que deberíamos explorar muy seriamente algo como lo que hicimos en Colombia durante la gestión de George Bush con el presidente Álvaro Uribe para definitivamente enfrentar a los carteles y sacarlos. Bueno, Ted Cruz siempre ha sido muy inclinado a ese tipo de soluciones, pero eso no quiere decir que no se puedan usar los recursos militares y tecnológicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para localizar, nada más, para ubicar dónde están los criminales. Como apoyo estratégico. Sí, porque ASPO tienden una emboscada aquí, matan a 20, 10 policías, lo que sea, y desaparecen. Pues ya ha habido un plan de ayuda en conjunto con Estados Unidos, el plan Mérida, pero no ha llegado a tener así como que grandes resultados. Y es lo que se pedía, que de Estados Unidos tener como que toda esa parte de inteligencia, de estrategia, de logística para ayudar a resolver el problema del narco acá. Pero también mientras allá exista esa gran demanda, pues aquí tampoco se acaba el negocio, ¿no? O sea, mientras haya quien consuma, quien compre, quien pida, yo creo que deberían también de empezar por mover las cosas en su país con todos los adictos que tienen y para que así se evite la demanda que está surtiendo nuestro país. Necesitamos, dijo, que el liderazgo estadounidense trate de encontrar funcionarios mexicanos dispuestos a hacerlo. Y necesitamos usar las herramientas que tenemos en nuestro país para asegurar las fronteras y cerrar el tráfico. Cruz presentó a consideración del Senado una iniciativa de ley que autorizaría al gobierno expropiar bienes de narcotraficantes mexicanos, como el Chapo Guzmán y otros jefes de la droga, para ser utilizados en la construcción del muro y la seguridad interna. Bueno, sí, claro, ahí está el objetivo político, pues es otro. Les tienes sin cuidado combatir el narcotráfico o cualquier cosa. Ese es precisamente combatir la inmigración, la inmigración que ellos consideran ya un delito. Al parecer siempre ha existido una cooperación, aparte del Plan Mérida. Para insmiscuirse en averiguaciones, en seguimiento de comunicaciones principalmente. La mayor parte de las detenciones de los principales capos que se han realizado es porque la DEA pasa información a las autoridades mexicanas. Y lo sabemos. A veces, no recuerdo en qué caso, pero primero se dio la noticia en Estados Unidos y ya después nos enteramos. Pero porque es la DEA la que tiene los elementos necesarios aquí en México. No lo hace desde Estados Unidos por teléfono, por FAC, no, 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 no. Aquí tienen elementos que están, pero el problema más grande aquí en México es que no sabemos quién está inmiscuido y quién no. No, pero además cuando ellos dan la información, entonces sí se procede. Si la información procede de un cuerpo de investigación aquí, hagan de un lado, vamos a esperar. Porque ejercen presión por los intereses políticos que existen. Uno de los casos fue, por ejemplo, el de los Beltrán Leiva, aquí en Cuernavaca, que dicen, fue por investigaciones de la DEA que vieron con este, que estaba en un lugar tan evidente, pero nadie le había dado, nadie le había echado el guante. Luego que encontraron un submarino de esos caseros en costas de México, fue por inteligencia de Estados Unidos. Pero hay otras autoridades que dicen, no, no, no se pueden involucrar porque atentan contra la soberanía de la autoridad mexicana. Entonces no podemos permitir que intervenga Estados Unidos. Los Estados Unidos intervienen, aunque sepamos nosotros o no, aunque demos el consentimiento. Ya estuvo ahí la operación de rápidos y furiosos, en donde empezaron a meter armas por parte del gobierno, según esto, para dar seguimiento, a ver hacia dónde llegaban, todo esto. Y resulta que nuestro presidente no estaba enterado y aparentemente Obama tampoco estaba enterado. Después ya regañaron a su funcionario, el que había organizado todo este aparato de espionaje y de búsqueda del camino de las armas. Pero ellos siempre están ahí con un ojo dentro de nuestro país. La idea era muy sencilla. Vamos a darles armas a los narcos y ver al manos de quién quedan para encontrar las rutas de distribución y cómo van. Bueno, claro, empiezan a usarse esas armas en contra de hasta de militares de Estados Unidos en México. Son emboscados en alguna carretera, una serie de cosas. Y uno piensa, bueno, ¿qué no pensaron que eso en eso iba a acabar todo? Es decir, que esas armas iban a ser usadas contra ellos. Fueron identificadas porque los números de serie estaban intactos. Entonces se comprobó que hacían mal uso de ellas y nadie pudo detectar ese seguimiento pretendido. No. No.